Por rumbos del Palacio de Cristal, todo se encuentra listo para la celebración en dos semanas del Grito de Independencia, que como cada año, Monterrey es sede de la fiesta principal con motivo de esta fecha. El Palacio Municipal luce desde hace días los símbolos patrios para el evento que tendrá lugar la noche del quince de septiembre y el desfile del día dieciséis que tradicionalmente se realizan alrededor de la Macroplaza. El alcalde Adrián de la Garza Santos dijo que junto con la llegada de septiembre, iluminan los adornos alusivos en el edificio de la sede municipal, calles aledañas y el Arco de Independencia. Los motivos patrios por el doscientos seis aniversario de la Independencia de México lucen en los lados norte y sur del Palacio Municipal, el kiosco de la Plaza Zaragoza, el Arco de la Independencia y las calles que rodean la zona de la sede del Ayuntamiento Regio.